Hola, soy Carlos Río y hoy vamos a hablar del disc golf. Hola, hoy vamos a hablar sobre el lanzamiento más común en el mundo del disc golf, que es el revés, como en el tenis, este movimiento. Lo primero que necesitamos es el agarre, utilizamos un agarre normal poniendo el dedo pulgar encima del disco, el índice en el borde exterior y el resto de los dedos apoyados en el borde interior. Nos posicionamos con el hombro del brazo lanzador en la dirección del lanzamiento, doblamos un poco las rodillas, flexionamos para sentir el balance entre los pies, ponemos el disco paralelo al suelo, movemos el brazo hacia atrás en dirección a la cadera más retrasada y lanzamos el frisbee hacia adelante, dándole un golpe de muñeca para generar rotación y estabilidad en el vuelo y nos concentramos en terminar el movimiento completamente. Hola, hoy vamos a hablar sobre otro de los disparos más importantes en el disc golf, que es el disparo de derechas, como en el tenis, el mismo movimiento. Necesitamos primero un agarre y en este lanzamiento necesitamos un agarre en V, lo que quiere decir que ponemos el pulgar encima del disco y ponemos el dedo corazón en el borde interior y abrimos el índice hacia el centro creando una V, de esta forma. Nos posicionamos frontalmente en dirección al lanzamiento, flexionamos las rodillas un poco y sentimos que tenemos estabilidad entre los pies, ponemos el disco paralelo al suelo, movemos el brazo hacia atrás y soltamos el frisbee dando un golpe de muñeca para generar rotación y estabilidad en el vuelo. Hola, hoy vamos a hablar de la parte quizás más importante del deporte del disc golf, que es el patting. En el patting utilizamos el mismo tipo de agarre que en el lanzamiento de revés, o sea, un agarre normal de este tipo y en patting existen básicamente dos movimientos, uno sería el patting frontal, de esta forma, y el patting lateral, que sería de esta manera. Cuando vamos a hacer un pat frontal nos posicionamos frontalmente hacia la canasta, abrimos las piernas y sentimos el equilibrio entre los pies, movemos el disco hacia el estómago y lo soltamos dando una trayectoria parabólica hacia la canasta. Cuando hacemos un pat lateral nos posicionamos con el hombro del brazo lanzador hacia la canasta, abrimos las piernas, flexionamos las rodillas y sentimos el equilibrio entre las piernas y movemos el disco hacia el estómago y lo tiramos creando un movimiento parabólico hacia la canasta. Hola, ahora vamos a hablar del lanzamiento vertical. El lanzamiento vertical se utiliza cuando tenemos algún tipo de obstáculo en la calle de juego, puede ser un matorral, por ejemplo, y no podemos lanzar un lanzamiento de revés o un lanzamiento de derechas, entonces podemos lanzar el disco por encima del obstáculo. Para ello necesitamos un agarre y utilizamos el agarre en V como en el lanzamiento de derechas, que sería otra vez el pulgar encima del disco, el corazón en el borde interior, abrimos el índice hacia el centro creando una V de esta forma, nos posicionamos frontalmente en dirección al lanzamiento, movemos el frisbee por encima, detrás de la cabeza y lo lanzamos dando un golpe de muñeca creando rotación para que estabilice el vuelo. En este lanzamiento podemos variar el ángulo de salida del disco para hacerlo volar más o menos paralelo con el suelo.